Me alegro mucho que todos estén aquí, invitando de la salsa dura. Pero dentro de este ambiente de mucha alegría, la clase musical de Puerto Rico está un poco tristes con la pérdida del maestro José Lugo. El primer arreglo que hizo José Lugo se llamó Caramedito del Campo, el primero que hizo maestro orquesta. Entonces, nada, mis mejores deseos de mucha paz al alma del maestro José Lugo. Vamos a darle un aplauso en vez de un minuto de silencio. Gracias. Bueno, seguimos con lo nuevo, así que espero que les guste. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es así.